En temas empresariales, McDonald's continúa posicionándose en el mercado para generar impacto en las comunidades, sobre todo con la evolución de su menú de la cajita feliz que incluye más frutas y vegetales. También tiene la nueva hamburguesa Junior preparada con lechuga, tomate, jugo de manzana que no contiene azúcar añadida. Nuevo yogur de fresa preparada con leche descremada y azúcar refinada. Además, para promover la lectura, iniciaron con el programa Maglectura por la compra de cajita feliz como parte de su fuerte compromiso para evolucionar con variedades en el menú infantil y tener más opciones nutricionales y balanceadas. Dentro de este producto vamos a estar ofreciendo yogur 100% natural de fresa, vamos a estar ofreciendo lo que es puré de manzana, así como una nueva hamburguesa que es la hamburguesa Junior que lleva carne 100% de res, así como vegetales como tomate y lechuga para lograr una alimentación balanceada para nuestros niños. También tienen una parte de Magstona Lectura, ¿en qué consiste? Nosotros dentro de la cajita feliz la hemos ido evolucionando constantemente, siempre para satisfacer tanto a los padres como a los niños, es por ello que hemos traído diferentes iniciativas. Tenemos la Maglectura, que es donde el niño puede elegir entre una colección de libros o juguetes dentro de su compra de cajita feliz. De igual forma, nosotros como un restaurante de comida rápida hemos sido los pioneros en ponerle información acerca de la tabla nutricional de nuestros alimentos en el reverso de los mantelitos. Hemos incorporado desayunos que son balanceados para nuestros niños. A partir del día de hoy lo invitamos a que visiten nuestros restaurantes para que puedan conocer estos nuevos productos que vienen a formar parte de nuestro menú y que vienen para quedarse y que los niños van a disfrutar 100% y nosotros como padres quedamos con una tranquilidad acerca de los productos que le estamos dando a nuestros niños. Hacemos una pausa comercial, temas internacionales al regreso.